Fuimos generados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales. Estos avatares, creados con inteligencia artificial, dan la cara por un grupo de periodistas en Venezuela que temen por su seguridad, por las medidas que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han condenado las prácticas de violencia institucional y afirmaron que el gobierno está sembrando terror como herramienta para silenciar y perpetuarse en el poder. El contenido informativo de Operación Retweet se puede encontrar y compartir en la mayoría de las redes sociales y es impulsado por una plataforma editorial colombiana llamada Conectas. Hacer periodismo en un país como Venezuela se ha vuelto una posición de extremada sensibilidad. Después de las elecciones, por lo menos 10 periodistas resultaron detenidos y 8 continúan tras las rejas, acusados de terrorismo e incitación al odio por el régimen de Nicolás Maduro según el Sindicato de Periodistas en Venezuela. Pero esta táctica de acoso no es nueva. Así lo asegura el periodista Braulio Jatar, quien denuncia lo que vivió en carne propia. Los expedientes que se le abren es por terrorismo, por tomar una fotografía, de hacer un registro, vamos a decir, histórico de eventos que son públicos y notorios, igual que en mi caso. En septiembre del 2016, Jatar dice que documentaba una manifestación de cacerolazos cuando resultó detenido por la inteligencia bolivariana de Venezuela, mejor conocida como el SEBIN. Y esos cinco minutos, veis, se completaron en cinco años de privación y libertad en distintos niveles. Jatar vivió tres años en distintas prisiones de Venezuela y dos en casa por cárcel, hasta que logró ganar su juicio y así su libertad en el 2022. Ahora vive en Chile. La cárcel no es para estar usándolo como venganza y para crear, tú sabes, terror y temor. Pero Venezuela no es el único país latinoamericano donde miembros de la prensa son silenciados por gobiernos u organizaciones criminales, según informa Reporteros Sin Fronteras. En lo que va del año 2024, al menos tres periodistas han sido detenidos en Guatemala. México tiene la mayor lista de asesinatos, con cuatro reportados oficialmente. Y a los pocos días de manifestaciones... En este contexto, los avatares son vistos como un escudo, según expertos como Homero y Nojosa. Es el uso de herramientas para impulsar, para potenciar el periodismo de siempre. El pana y la chama ahora también informan en inglés. Betsy Badell, Noticias Telemundo.